¡Buenos días! ¡Buenos días, mami! Ahora estamos acá en el bus, en el terminal El terminal de Puerto Natales Todavía un poco como despertando Son las 6 y media de la mañana Y vamos a tomar el bus Que nos lleva a... ¿Dónde vamos? Laguna No sé Laguna Amarga Laguna Amarga Para después tomar un transfer Que nos lleva al parque Al parque, al principio del trail Para empezar a caminar Y hacer hoy Marse Torres ¡Woohoo! Vamos los tres aquí con mucho ánimo Eso... Eso... Y el clima también espero que nos acompañe Ojalá que no haya lluvia Y si hay lluvia que no sea tanta Pero bueno, vamos a ir viendo Y fluyendo con lo que nos trae este día Así que aquí vamos Ah, y el bus sale 20.000 pesos Ida y vuelta Y el otro bus El transfer sale 4.000 Ida y 4.000 Vuelta Así que ese se paga sí o sí en efectivo Ahí les voy a ir mostrando Ya, aquí vamos a tomar Sí, ya llegamos a Laguna Amarga Estamos aquí tomando esta van Que sale 4 lucas Y nos va a acercar al... Hola Nos va a acercar al... Al comienzo del trek Para la base Torres Se paga solo en efectivo Ojo Para que tengan ahí Platita Y se demora... Poco creo ¿Cuánto se demora para llegar a...? 10 minutos 10 minutos 10 minutos 12 minutos Y vamos Ya Llegamos Al comienzo del trail Del camino Y... Eh... Bueno, la van nos trajo La que pagamos 4 lucas 4.000 pesos chilenos Y... Nos dejó en... Un centro de bienvenida Donde venden café Venden cosas para comer Hay baños Y ahí te preparas Para empezar a caminar Así que son las 9 de la mañana Y ya estamos aquí Con un día hermoso Quizás se va a despejar Tiene pinta de que sí Y aquí vamos caminando ya Hay harta caca de caballo Igual en esto En este sendero Está lleno ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Digan sus comentarios al respecto Hagan sus comentarios Va todo bien Concentrados en el camino ¿Es poque? Sí, a ver Voy a mostrar el camino un poco ¡Gracias! 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 T grimpe Sea! En la ciudad Comentaria En la ciudad En la ciudad F紅 licence En la ciudad Y aquí está En la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! además que nos toca como con calor y veníamos muy abrigados veníamos muy abrigados y empezó el tiro con subida entonces bueno nos acaloramos nos tuvimos que sacar los pantalones todo, una chaqueta pero aquí vamos subiendo yo creo que estamos a menos de una hora de llegar al refugio chileno y ahí vamos a tomar un respiro y descansar un poquito la vista hermosa y el día está saliendo el sol les voy a mostrar como se ve primera etapa cumplida ¿cuánto tiempo amor? llevamos como una hora y media toda la subida ya fue ahora parece que se pone más plano y bajada ay miren este paisaje ¿qué es? ¡muchoso! bueno ahora parece que ya viene la bajada y nos vamos a acercar al refugio chileno y eso vamos viendo nos falta llegando al refugio creo que nos quedan de una hora y media o dos horas más para llegar a la base ¿cómo vas mami? bien ahora sí respirando ahora respirando ahora puede hablar ha sido intenso la subida ¿intensa? y aquí este es el famoso paso de los vientos o paso del viento no me acuerdo pero ahora mismo no hay mucho viento así que genial de hecho hay un poquito de sol acá porque allá se ve que está más nublado pero acá mismo está un poquito soleado está rico rico el clima este es el paso de los vientos mami sin viento sin viento así que todo ha estado a favor es nuestro el viento conspira para que lo logremos lleguemos hasta allá vamos vamos bonito es el día que acaba de empezar mira esa roca esa roca yo creo que hay cóndores ahí ¿por qué no? porque ellos no le gustan yo creo que sí hay ahí como una cueva adentro de la cueva yo creo no puedo no puedo no puedo hay un tren hay un tren hay un tren ese es el tren que viene hay muchos guías igual guías que traen grupos grandes así que igual hay harta gente que no hay harta gente si es así ahora que estamos a 24 de marzo imagínense en el verano esto debe estar repleto en el verano esto debe estar repleto ya estamos llegando al refugio falta muy poco no 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 Pasamos al refugio, nos quedamos ahí, descansamos como por 20 minutos y seguimos subiendo Hace un poco de frío pero después entramos en calor, vuelvo con la parca, desabrochada y las vistas están increíbles Estamos pasando por este bosque, precioso, no sé si es lenga, los árboles que están acá y muchas cascadas, muchas, 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 a lo largo de todo el camino Bueno, así te da a hacer pasando el refugio chileno Nos dijeron que ya no hay caballos ni nada, entonces que podemos tomar agua del río Ahí está Ned llenando la botella Si no me equivoco era después del refugio chileno, nosotros nos aseguramos Porque creo que puede haber sido después del Hotel Torres, pero es igual está como al principio Así que creo que sí, era después del refugio chileno Así que ahí está Ned Vamos a tomar agua Estamos ya como a una hora, creo, de llegar a base Torres Y nos dio hambre, así que paramos aquí a comernos los mejores sándwiches de atún con mayo y lechuga Y aquí estamos disfrutando ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Todo es del pain, dice Nate Bueno, estamos en la subida Supuestamente son ocho, no, hay que ver Una hora de subida Les voy a mostrar qué onda Es como bien empinado, pero hay hartas rocas igual No es como que hay tierra suelta y cosas así Entonces sí hay desgaste físico harto Pero, no sé, uno igual se puede ir apoyando en las rocas Aquí vamos Ahí está la subida ¿Cómo está, Ipo? ¿Cómo está? Esta parte está, está fuerte Es fuerte Bueno Esta última parte Esta última parte Esta parte está, está fuerte Esta parte está, está fuerte Gracias por ver el video. Bueno, después de la subida llegamos a la base Torres, el paisaje es muy bonito, nos tocó despejado, había sol y ahora estamos bajando. Pero ya se logró lo más importante. Ya se logró la misión, así que ahora es solo bajar con tranquilidad y ya nos quedan 2 o 3 horas quizás, o 2 horas y media, como viendo el ritmo al que vamos nosotros. Así que eso, ahí voy a mostrarles cuando lleguemos abajo y contarles porque igual el bus se va al último a las 7 de un transfer. Así que ojalá que lo agarremos. Look at that tree. Bueno, voy a grabar este video solo para terminar la historia de lo que pasó hoy porque veníamos bajando del hike y ya no grabé más. Porque estábamos preocupados de perder el bus, porque mi mamá venía más lento y la esperábamos y todo. Y bueno, al final se nos fue el bus, no alcanzamos a llegar a la hora y no había cómo salir del parque. Así que empezamos a hacer deo, a ver si alguien nos llevaba y pudimos encontrar un grupo de unos chicos de México, muy buena onda, que nos trajeron. Pero veníamos súper apretados en el auto después de caminar un montón, o sea, transpirados, como ya, no sé, ya no sabíamos qué hacer. Pero nos trajeron y muy buena onda y ya estamos acá en la casa. Y ahora con una rica cerveza austral. Calafate. Así se acaba nuestra experiencia de hoy. Ahí les vamos a mostrar videos y todo de cómo fue todo el camino. Besito. Chao. Adiós. Adiós.